de la Presidencia, Carlos Marroquín, entregó paquetes alimenticios a familias en situación vulnerable en el municipio de Tecoluca, esto en San Vicente, quienes han sido afectadas en su economía por la situación del COVID-19. Los paquetes contenían productos no perecederos, abarrotes y granos váticos. Fueron distribuidos a más de 100 familias de diferentes cantones y caseríos de Tecoluca, además de la entrega de alimentos casa por casa. Los funcionarios confirmaron que se está levantando un censo en la zona para inscribir a estas familias si es que no lo están en la base de datos del gobierno para poder recibir el apoyo de los 300 dólares para alimentación y medicamentos.